Hey que tal amigos como están? Espero que estén muy bien, yo soy Edson y bienvenidos a un nuevo video Ya estoy a punto de salir del hotel pues rumbo al mar, así es amigos Primera vez que voy a conocer el mar, primera vez que estaré en el mar y eso me emociona muchísimo En serio, tal vez no se note que estoy emocionado pero en serio estoy sumamente emocionado Pero no quería salir del hotel sin antes mostrarles la habitación, muchos me lo han estado pidiendo Ok Edson, muestranme la habitación donde estás hospedado, bueno amigos yo se los voy a cumplir Y es una habitación normal, voy a empezar mostrándoles por el baño Pues como pueden ver, a ver, a ver, miren, miren Grabando con la cámara frontal Pero eso es porque estoy acostumbrado a grabar con la cámara frontal Vamos a cerrar esto y bueno, les voy a mostrar el baño, es un baño simple, normal Aquí pueden ver pues que es para bañarse Aquí es la taza del baño, esto sirve para, pues esto lo abres Lo tienes que abrir así, te sientas y pues ahí haces tus necesidades Y bueno, solo eso, ya les dije, es un baño normal Por acá, ahí pueden verlo Tenemos esto que nunca lo abrí Son cosas pues de cocina Yo teniendo copas y recién me entero un día antes de irme del hotel Microondas y bla 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 Tenemos un frigo bar Pues está lleno de cosas que tiene que tener un frigo bar Aquí, ¿qué? Y bueno amigos, pues di vuelta a la cámara Porque me sentía más cómodo Aquí pueden ver la laptop, pues unos audífonos Se estaba editando Y en fin, todas esas cositas Estas pues latas de gaseosas que ya me acabé Por cierto, muchas gracias a Fanta por habernos traído a Chile Y qué más, tenemos esta preciosura Llegando allá a Bolivia, me compro esta sí o sí Porque enfría el cuarto de una manera Es que ustedes no saben amigos Ustedes no saben lo importante y lo esencial de esto Es sumamente importante Bueno, me doy cuenta que es importante Porque si en tu cuarto hace calor Esto lo prendes y en un minuto tu cuarto ya está refrescado Así que sigamos con el tour Pero primero vamos a apagar esto Oh, pero ¿quién es ese guapo de ahí? Otra vez a cámara frontal Como les comentaba, grabamos un video acá Para H-Show y el otro youtuber Nacho Es youtuber chileno Y pues ya se imaginarán qué escena hicimos No, no chicos, no chicos ¿Qué estoy hablando? Pero bueno, a ver Les muestro la cama Ahí está una cama normal Y la típica Todo lo que todo youtuber hace No eres youtuber si llegando a tu hotel No haces esto Bueno, siempre quise hacer eso Y ya lo hice Aquí tenemos un armario Se me ocurrió algo Ya salí del armario Vaya, no encuentro fallas en su lógica No sé qué estoy haciendo No sé qué me pasa Pero bueno, a ver Lo último que quiero mostrarles Es esta hermosa vista Aunque yo me veo negro Ese es mi color natural, chicos Solo que pues con los filtros Los efectos de edición de video Pues logro mejorarme un poco La decepción La traición, amigo Ya, pero en serio Miren semejante vista En serio Santiago es sumamente hermosa Sumamente bella Una ciudad increíble Un país increíble Que nos acogió de una manera estupenda Nos trataron súper, pero súper bien Así que de una vez Está sucio Ahí De una vez Vámonos A lo que vinimos Vámonos Al mar Ah no, ¿cómo era? Ah no, eso es Bueno amigos Estamos bajando del ascensor No me diga Con el metro Pues ya Rumbo A la terminal Para ir A Viña del Mar Bueno Ahora mismo Estamos A la espera De un taxi Uber Pensábamos ir a pie Pero el lugar Está sumamente lejos Así que Iremos En Uber Amigos Y por primera vez Voy a ver el mar Por primera vez No puede ser Estoy bastante nervioso Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vieron todo Sí No pueden pedir En paz Y bueno amigos Ya pues llegamos A lo que es Viña del Mar Con nuestro gran amigo Y pues nada La verdad Es emocionante Ahí lo pueden ver Nunca había visto Tanta agua Junta Pues son tus expectativas Hermano ¿Qué sentiste En el momento de verlo? No sé No se puede explicar Con palabras Una sensación Así como Cuando te subiste Por primera vez Fue por primera vez Que en este Bueno Primera vez Que viajamos Que viajé En avión Primera vez Que trabajo Tipo con una marca Primera vez Que conozco el mar Y pues nada Es un viaje increíble A ver Veamos Veamos Que cosas más Se vienen Estamos ya En el mar Miren Esta lista Y pues ya nos toca Entrar de una vez Nos toca bañarnos Y bueno A ver como se da Bueno amigos Pues al fin Pude entrar Al mar No sé Si me escuche bien Pero sueño cumplido Pues nos vamos Del mar La verdad La pasé genial La pasamos genial Pude con Hachisho Intenso papi ¿Tragaste mucha agua? Puta salta La que no traiga agua La verdad Si Te entra bastante agua Y el sabor Es súper Pero súper Súper amargo Más adelante Yo creo que Les voy a contar Un poco más A detalle La experiencia Pues que vi Por primera vez En el mar Pero Cabe recalcar Que fue una experiencia Única Ahora sí chicos Acabamos de llegar Al hotel Voy a prender La luz por acá Y pues nada Y pues nada Voy a Poner pausa La música Y ahora sí Quería pues Hablarles un poco Sobre lo que fue Mi experiencia Conociendo el mar Por primera vez Un momento Soy un torpe Para todo esto ¿Qué tal si Prendemos esta luz? Ya Ah y no me di cuenta Que está ordenado Toda la Toda la habitación Gracias a A la mucama Que hizo todo esto Ahora sí A ver Voy a seguir grabando Con la cámara frontal Del celular Traje mi cámara Pero No la voy a utilizar Prefiero que este Block sea Un tanto casero Bueno voy a empezar Con quitarme la gorra Porque ya Con gorra dentro De la habitación Medio que no da Ahí está Estoy un poco sucio Porque la verdad Sigo teniendo arena Por todo el cuerpo Y ahora mismo Voy a Ducharme Pero antes de todo eso Quería Contarles Como les dije Un poco de mi experiencia Conociendo el mar Fue muy importante Porque fue la primera vez Que conozco el mar A ver Fue primera vez De casi Todo Muchas cosas En este viaje Primera vez Que salgo De mi país Para los que no saben Me encuentro en Chile Segunda cosa Primera vez Que viajo En avión Y lo hago Así a lo grande A Chile Tercera cosa Primera vez Que Trabajo Con una marca Puesto que Muchas veces Pues No me sentía Cómodo No quería Trabajar Con ninguna marca Y pues en esta ocasión Dije ¿Por qué no? Trabajar Con esta marca Y Me ofrecieron Junto a otro Youtuber de mi país Me ofrecieron Venir Para Acá Para Chile Para hacer la grabación De Dos Videos Todo pagado Hotel Comida Viáticos En serio Prácticamente Me salió Todo gratis Estar acá Una semana Entera Una semana Completa Chile me parece Un país Donde La educación Está por encima De todo Lo que más Me sorprende A diferencia De mi país La gente Es Demasiadamente Extremadamente Infinitamente Amable No digo Que mi país No sea así Pero toda gente Con quien me topé O sea De 10 personas 9 Eran Sumamente Amables Extremadamente Amables Y Pues El otro Restante No era tan amable Pero Eso no quiere decir Que era un tipo De Mala onda No Y bueno No les quiero Alargar más el video Solo quería comentarles eso Ah Ya les mostré Ya les mostré El Ah Toda la habitación Y pues nada más chicos Solamente Quería decirles eso Ah Es que me veo Me veo allá atrás Espero que Este video Les haya gustado muchísimo Ya Más o menos ahí En serio Espero que este video Les haya gustado muchísimo Eso Todo esto fue Gracias Gracias a ustedes Les tengo que agradecer mucho Porque Ustedes Les hicieron posible Que yo esté acá Porque si no tuviera El apoyo De todos ustedes Pues Ninguna marca Me contactaría Y cabre calcar Que Me encanta Rechazar varias marcas Pero si se trata De De esta marca Les hablo de Fanta Que es de la empresa Coca-Cola Pues no Eso no se podía rechazar Y gracias a A ustedes Se hizo posible Todo esto Los quiero Los amo Muchísimo Son unos cracks Son unos cracks Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau 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 ¡Gracias!